El carni produciendo Cuando salgo en la calle estoy siempre tripeo Tu mujer me llama, yo le saco el deo No estoy en lo ajeno, yo estoy en joseo Búscame en lo mío, te tomo mis dos huevos Cuando salgo en la calle estoy siempre tripeo Tu mujer me llama, yo le saco el deo No estoy en lo ajeno, yo estoy en joseo Búscame en lo mío, te tomo mis dos huevos Cuando salgo en la calle, 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 calle Cuando salgo en la calle, calle, calle Búscame en lo mío, te estoy en joseo Pocame lo mío de camino Si no quieren contagio mejor no se peguen Con fama o con cuento dudó que me lleguen No me miren mucho hago que se ceguen Yo soy soy la pared y hago que se llenen Hago lo que quiero porque quiero y sé que puedo No hago preguntas de lo mío soy dueño Soy entreprenor me voy a llenar el cuello Es que sigo sin pa' rato y cumpliendo mis sueños Es que estoy pa' lo mío Pa' estos decidíos Lo que quieren que me tire Yo sí estoy bendecido Cuando salgo a la calle estoy siempre tripeo Tu mujer me llama, yo le saco el dedo No estoy en lo ajeno, yo estoy en joseo Búscame lo mío, te tomo mis dos Cuando salgo a la calle estoy siempre tripeo Tu mujer me llama, yo le saco el dedo No estoy en lo ajeno, yo estoy en joseo Búscame lo mío, te tomo mis dos Cuando salgo a la calle, este chamaquito tiene cotorra De tanto junto a los cuartos hasta tengo más amorra Me fue yo tu zorra, por eso fue que le digan gorra Me dicen la calva porque yo siempre ando con la gorra Sus sapos son un capo, tengo los aparatos Tu mujer me está llamando, lo que es de mi contrato Manito, yo te voy a ser franco Yo estoy puesto pa' lo mío, no pa' golito barato Es que estoy pa' lo mío, weo Pa' esto decidío, weo Lo que quieran que me tiren, weo Yo sí estoy bendecido, weo Cuando salgo a la calle, 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 calle Cuando salgo a la calle, calle, calle Búscame lo mío, te tomo, weo Este family Ты estoy Bristol Pocame lo mío, te tomo en tu aquello El Cali cabecea, cali cardincea, calicea El Cali con la canicera Cali, oye Estoy siempre es que Carrie cabeza, al Cali el Cali start El Cali,Cabescea Cuando salgo en la calle, estoy siempre tripeo, tu mujer me llama, yo les acuerdeo No estoy en lo ajeno, yo estoy en joseo, búscame lo mío, atentos a mis dos huevos Cuando salgo en la calle, estoy siempre tripeo, tu mujer me llama, yo les acuerdeo No estoy en lo ajeno, yo estoy en joseo, búscame lo mío, atentos a mis dos huevos Cuando salgo en la calle, 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 calle Cuando salgo en la calle, 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 calle Tú camelo mío, atentos a mis dos huevos Una vaina diferente, ya, 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 ya El Kanye produciendo, yo mismo, yo mismo